¿Qué es el uso de glifosato en el nivel de concentración y con los métodos que se está utilizando para el combate a los cultivos de coca? En realidad está resultando tóxico para las comunidades. Recientemente ha salido el informe de la OMS, digamos, constatando que existen razones para pensar que probablemente tiene efectos cancerígenos en los seres humanos y que definitivamente tiene impactos severos en los animales. Pero desde hace muchos años las organizaciones nacionales en Colombia, las organizaciones locales, las comunidades con las que trabajamos reportan impactos muy importantes en su propia salud y en el medio ambiente. Impactos como por ejemplo malformaciones en los fetos, vómitos, diarreas, enfermedades, digamos, que ellos asocian directamente a las fumigaciones, así como impactos en sus propios cultivos, en los cultivos de pancoger, en sus huertos, en sus cultivos comerciales. Entonces, bueno, no hay que olvidar que el glifosato es un veneno y se usa precisamente como herbicida. Entonces, claro, utilizarlo en las concentraciones tan altas en las que se utiliza para combatir la coca y con ese método tan impreciso que es la expresión aérea desde aviones, pues está generando un impacto muy significativo en las comunidades y en el medio ambiente. Muchas comunidades viven de tomar el agua cruda de los ríos, sin tratamiento. Los cultivos de cualquier índole se riegan a partir de esas fuentes de agua. Los bosques se afectan, que son los lugares donde se acumula, digamos, el agua y se genera toda esa riqueza hídrica que tiene el país. Se queman los cultivos que las comunidades desarrollan para poder asegurar su seguridad alimentaria. Los cultivos comerciales. El impacto es muy, muy importante. Ha habido varios debates sobre la necesidad de controlarlo desde hace muchos años. En realidad, ahora tiene una nueva relevancia gracias al informe de la OMS, pero desde hace muchos años las organizaciones nacionales en Colombia y las comunidades han estado haciendo seguimiento a esos impactos y han demostrado que en realidad son muy severos.